Todo comienza en un lugar muy, muy lejano, del cual quiero acordarme, pero no recuerdo. Vivía una mujer sordomuda con sus dos niñas. ¡Ay, cómo me gustaría que mi mamá algún día nos contara un cuento! Te me ocurre una idea. ¿Y si le escribimos una carta? ¡Sí! ¡Mañana la hacemos! Pero tú la escribes, y si quieres te presto mis carayolas. Ok, pero ya duérmete. A la mañana siguiente, Fernandita y Andreita se levantaron muy temprano para escribirle una carta a su mami. ¡Va a quedar muy bonita! ¡Sí, sí! Ponle, ¡Hola, mami! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Vamos a pegarla en el refri antes de que llegue mami! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene mi mami! ¡Shh! ¡Hola, mami! Nos harías muy feliz que algún día nos contarás un cuento. Alicia, con una tristeza enorme, se fue a su oficina. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo contarles un cuento a mis hijas? ¿Qué es eso? ¿Qué tal, nena? Yo soy el Bistec. ¿Y tú cómo te llamas, bizcochito? ¿Quieres ver mis músculos? ¿Qué? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Qué? ¿Y esto será moda o qué? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Y este payaso de circo de dónde salió? ¿Payaso de circo? ¿Qué te pasa si yo soy el Bistec, el genio del iPhone? ¿Cómo puedes saber lo que yo pienso y yo escucharte? Porque soy un genio, chiquita. ¿Entonces tú me puedes ayudar con mi problema? De escucharte hablar no puedo. Yo soy un genio. Multimedia. Pero dime, dime si te puedo ayudar en algo. Multimedia. Sí, quisiera contarles a mis niñas una historia, pero no sé cómo. Claro, yo soy un experto en multimedia. Sí, me queda claro que eres un experto en multimedia. ¿Pero eso de qué me sirve? De, pues para hacer un podcast. Un podcast es una herramienta de aprendizaje, como una animación. Una animación sería perfecto. Te mostraré un fragmento del famoso iPhone Rockers, que por cierto, yo realicé. Que el teléfono caiga y se estrelle con el suelo. Hay que hacer cinco borradores por dibujo, luego escanear y mejorarlos en el programa Chimp. Es importante trabajar con capas. ¿Capas? ¿Como las de Superman? No, como las de la cebolla que te estás comiendo. Por cierto, no te me acerques tanto. Gracias a las capas, se pueden desplazar los objetos para darles movimiento. ¿Y para hacer la imagen más pequeña? Te vas a la herramienta imagen y la modificas. Ah, pero para esto tienes que seleccionarla. Las imágenes que utilizamos en el iPhone Rockers son de 640x480. También hay estos efectos. ¿De magia? Sí, magia tecnológica. Como la de fotocopia, que nos ayuda a que se vea mejor el contorno de la imagen. ¡Oh, qué interesante! Ya que están listas las imágenes, las agregamos al programa iMovie para realizar tu podcast. Luego, agregamos audios que previamente los grabamos con el Audacity, nena. ¡Yeah! ¡Y listo! Está tu podcast. ¡Oh, ok! Entonces empezaré a realizar mi podcast. Semanas después, tras mucho esfuerzo, Alicia terminó su podcast y se los mostró a sus hijas. ¡Colorín colorado y este podcast se ha acabado!